Siempre he estado fascinado con los barcos veleros y los náufragos. Hay un innegable misterio romántico que los rodea. ¿Por qué se hundieron? ¿Quiénes eran las personas a bordo? ¿Qué cargamento o tesoros llevaban? ¿Dónde están estos tesoros? En las aguas del Caribe, y específicamente en las aguas de la Española, hay cientos de náufragos perdidos. Solo una fracción de ellos ha sido descubierta y explorada, y todavía hay miles de historias, aún sin contar. Digamos, por ejemplo, piratas, como el legendario pirata Joseph Bannister y su nave la Golden Fleece, o el aún más legendario Corsario, Capitán Kidd y su barco Adventure Prize. Pero con todos, uno siempre se destacó para mí. El misterioso barco de las pipas en la Bahía de Monte Cristi, lleno de pipas para fumar. Las pipas probablemente se fabricaron en Holanda, destinadas al comercio de América del Norte con los nativos del Valle del Río Hudson. Entonces, ¿cómo terminó este barco hundido en las aguas de Monte Cristi? Andaba pero bien perdido. Y ¿por qué, como sugiere la excavación arqueológica, aparentemente explotó antes de hundirse? Todos queremos saber más sobre estos barcos y su historia. Y no solo los barcos, sino la gente que navegó, vivió y murió con ellos. ¿Cómo vivieron? ¿Por qué vinieron aquí? Pero no todos podemos bucear adonde los restos o leer todos los libros de historia. Resulta que no tenemos que hacerlo. Si quieres saber más sobre esos naufragios, todo lo que tienes que hacer es venir a Santo Domingo hasta la ciudad colonial. Justo al lado del Alcázar de Colón encontrarás un edificio antiguo con un interior moderno y con más historia abarrotada en sus salas de las que cabe en un solo libro de historia. Es el Museo de las Atarazanas Reales. Mar, para abreviar, uno de los museos más singulares del Caribe dedicado a los naufragios en la República Dominicana. Aquí en este museo van a encontrar la historia que quedó sumergida en las profundidades. Este es un edificio que data del siglo XVI. Tenía el propósito de servir como algo así como una aduana. Se recibía ese control desde Europa hasta el Mar Caribe y el resto de América, para tener siempre un seguimiento de lo que salía y entraba para la corona española. Y porque tiene una vocación marítima, pues es el lugar más apropiado para mostrar una colección que consiste del patrimonio subacuático de la República Dominicana. Los museos pueden ser lugares aburridos, pero no cuando se trata de barcos piratas y tesoros misteriosos. Más aún si se presenta de una manera emocionante, como lo hace el museo con exhibiciones interactivas, películas y recorridos. Puedes concentrarte en barcos específicos y luego ver su exhibición y su historia, como nosotros aquí buscando el barco de las pipas. En este museo pueden encontrar información y objetos de aproximadamente 14 especios. Estos objetos provienen del patrimonio subacuático. Hay una oficina que se encarga de tener estos objetos, lo cual es importante mencionar también porque es una disciplina científica que se viene practicando en la República Dominicana desde los años 70. ¿Qué tal los barcos contrabandistas que transportaban contrabando a través del Caribe y luego se perdieron en las tormentas, dejando restos con hallazgos inusuales, como mercancías de la dinastía Ming de China? Piensa en lo inesperado que es encontrar objetos chinos bajo el agua en las costas dominicanas. Y luego estaban, por supuesto, los barcos que transportaban inmigrantes al Caribe. Hombres, mujeres y niños buscando una vida mejor en la española solo para morir en una tormenta cerca de la costa, dejando atrás sus pertenencias. Imagínate cómo este colgante delicadamente elaborado de la Virgen María fue el último objeto que alguien agarró y le rezó con la esperanza de sobrevivir a la tormenta. Sin embargo, no lo hicieron, solo se encontró el colgante. Cada objeto es un viaje por el tiempo a diferentes épocas, donde puedes experimentar las vistas y los sonidos de estos días románticos. Puedes ver películas sobre las personas a bordo y sus aventuras. Incluso puedes oler cómo eran las esencias a bordo de esos barcos. Quizás algunos de esos objetos no parezcan tesoros, siendo solo objetos mundanos sin valor intrínseco, pero realmente son más valiosos que el dinero. Tiene un valor muy importante porque son objetos culturales y son patrimonio de este país. Esto cuenta la historia de navegantes, pasajeros, tripulantes, corsarios, piratas, que todos terminaron sus vidas de una forma trágica debido por diferentes factores, pero que a fin de cuentas quedan en las costas, en la arena y en nuestras arrecinas. Lo más importante es esa historia, esa historia que de otra manera no se hubiese podido contar. Más que tesoros, se trata de la vida de estas personas. Las exhibiciones nos ofrecen una mirada a cómo era la vida mundana a bordo de estos barcos. Nos muestra cómo navegaban. Estos son partes de un astrolabio, básicamente una computadora analógica, algo así como el GPS en tu teléfono, excepto que no necesitaba satélites ni dispositivos electrónicos complejos para encontrar su camino. Solo estos pocos objetos. Nos muestran cómo comían. Sí, estos no son bañeras. Son ollas. Cocinaban mucho para todos los pasajeros. Nos muestra cómo vivían, vestían y qué joyas llevaban. Los juegos que jugaban y las bebidas que tomaban. Como hoy, hubo un enfoque en la comodidad, utilizando la tecnología que tenían. Estas personas no eran ni primitivas ni atrasadas. Eran modernos e ilustres como les permitía su tiempo, a la moda y con buen gusto. Sí, eso es un aparato para enemas. El museo contiene restos de aproximadamente 14 náufragos, pero hay muchos más todavía sin descubrir. Y sí, todavía quedan tesoros arqueológicos de encontrar, y este museo es un buen lugar para comenzar las investigaciones sobre todos estos barcos. Por ejemplo, ¿qué tal el misterioso barco de las pipas? Como te puedes imaginar, el naufragio en sí todavía está en las aguas de Montecristi, y algún día me gustaría visitarlo. Pero las pipas están aquí. Por lo menos unas cuantas. El inusual descubrimiento de las pipas nos muestra cómo era el comercio, qué valoraban en ese entonces. Incluso encontraron tarros de grés alemanas junto a las pipas. ¿Es una cara alemana, sí? Aún no sabemos por qué el barco acabó en Montecristi, pero quizás llegó para exportar sal. Quizás había sido secuestrado por piratas y traído aquí, y luego destruido, como solían hacer los piratas. Tal vez los propietarios lo hundieron para cometer fraude de seguro. Puede que nunca lo sepamos. Pero lo importante no es encontrar tesoros ni encontrar todas las respuestas. Son las historias que dejaron estos naufragios, las historias de vidas de personas que eran como tú y yo, solo que tenían el privilegio de navegar en esas maravillosas naves. Me gusta pensar en lo que esto significa para nosotros. Estos objetos son todo lo que nos queda de estas personas. Si nos pasa lo mismo y nuestros objetos personales son todo lo que dejamos atrás, en 300 años, ¿qué pensarán los futuros arqueólogos de ti o de mí? ¿Qué cosas vergonzosas se encontrarán cuando revisen nuestras pertenencias? ¿En base de qué nos juzgarán? ¿Un teléfono lleno de imágenes de gatos? ¿Montones de envases plásticos? Te hace pensar, ¿verdad?, sobre lo que significa estar vivo, ¿y lo que dejamos atrás? Nuestro propio legado. Creo que mi gente, espero que hayan disfrutado este episodio. Ya saben, ese museo es maravilloso. Eso es como experimentando de verdad cómo era la vida en aquel entonces, la vida personal de esas personas que perdieron sus vidas en esos naufragios. Si pueden, vengan a verlo. Se encuentra en Santo Domingo, en la ciudad colonial. La entrada son 200 pesos para adultos, 100 para niños. Definitivamente vale la pena. En más o menos una hora hacen recorrido o hasta menos y pueden ver todo eso y experimentar un episodio de Kiskeadai, básicamente. ¿Alguien dijo eso? No me acuerdo quién dijo que eso era así. Ah, sí, es verdad. Fue la verdad que lo digo. Pero es verdad. Así ya saben, vengan aquí cuando puedan. Y nada, gracias por ver este episodio. No olviden de darle un like, un subscribe y siempre poner ese botoncito, el que está así. No, no ese así. Solamente ese. Solamente le dan a ese si están parados de cabeza. También muchas gracias a los Patreons que nos dan la oportunidad de nosotros poder hacer esa clase de videos. Y no olviden, también si quieren llegar a ser Patreons, eso también es una posibilidad. Bueno, gracias por todo y abu mi gente. No sé por qué voy para allá y no hay nada. Gracias.